María Laura de Jesús Montoya Upegui 1874-1949 Su fiesta 21 de octubre, nativa de Colombia Santa, educadora, religiosa, catequista, fundadora, evangelizadora, formadora, escritora y mística Santa Laura Montoya nació el 26 de mayo de 1874 en Jericó, Antioquía Sus padres fueron Juan de la Cruz Montoya y Dolores Upegui El nombre que tuvo la primera santa colombiana no fue escogido por sus padres sino por el sacerdote que la bautizó el mismo día que nació El padre quería nombrarla Dolores y su madre quería Leonor Pero el presbítero la nombró María Laura de Jesús Este último se deriva de Laurel que significa inmortalidad Dos años tenía Laura cuando su padre fue asesinado En cruenta guerra fratricida por defender la religión y la patria Dejó a su esposa y a sus tres hijos en orfandad y dura pobreza A causa de la confiscación de los bienes por parte de sus enemigos De labios de su madre, Laura aprendió a perdonar y a fortalecer su carácter con cristianos sentimientos Desde sus primeros años, su vida fue de incomprensiones y dolores Supo lo que es sufrir como pobre huérfana Mendigando cariño entre sus mismos familiares Aceptando con amor el sacrificio Fue dominando las dificultades del camino La acción del Espíritu de Dios y la lectura espiritual especialmente de la Sagrada Escritura La llevaron por los caminos de la oración contemplativa Penitencia y el deseo de hacerse religiosa en el claustro carmelitano Tenía sed de Dios Quería ir a él como bala de cañón A la edad de cinco años El abuelo materno llevó a Dolores Upegui y a Laura Montoya a vivir al departamento de Amalfi Allí realizó su primera comunión De Amalfi pasó al pueblo de Don Matías En donde su madre residió algunos meses Ejerciendo de maestra Luego fue a residir en Medellín En el barrio Robledo A la edad de 16 años Ingresa en la norma de institutoras de Medellín Para ser maestra elemental Y de esta manera ganarse el sustento diario Sin embargo Llega a ser una erudita en su tiempo Una pedagoga connotada Formadora de cristianas Generaciones Escritora Castiza De alto vuelo Y sobre estilo Místico De profundidad Por su experiencia de oración contemplativa Ella fue una víctima Del sectarismo Partidista Vivió tiempos turbulentos Revolucionarios La devastadora guerra De los mil días Y sus consecuencias Estudió en la normal antioqueña de Medellín Y fue profesora en distintos colegios Fue directora del colegio La Inmaculada de Medellín Se dedicó a formar jóvenes Dentro de la fe cristiana y católica En diferentes escuelas públicas Del departamento de Antioquía Su primera experiencia docente Fue en Amalfi En donde fue nombrada directora De la sección superior De la escuela municipal En ella Procuró impartir Sus enseñanzas Siguiendo una orientación religiosa Que no era Del agrado De todas las autoridades Del municipio Finalmente Algunos opositores A la formación religiosa Interpusieron una queja Ante la gobernación Del departamento A la cual La gobernación Dio respuesta En favor de Laura Apoyada por el secretario De instrucción pública Pedro Arrestrepo Quien la conocía muy bien Desde su paso Por la normal de Medellín La guerra civil De 1895 Obligó al cierre De las escuelas Del departamento Lo cual forzó a Laura A mantener únicamente Las clases preescolares En su propia casa En agosto De 1895 Fue nombrada maestra En la escuela superior Femenina De Fredonia La apertura De otro colegio De señoritas En Fredonia Por parte del cura Del pueblo Propició un reto Para Laura Que no llegó A afectar A su buen desempeño En la escuela superior Femenina Pues terminó siendo Preferida Por la población El 23 de febrero De 1897 Fue trasladada A Santo Domingo Allí Decidió dar catecismo A los niños En el campo Mientras desarrollaba Su carrera pedagógica Cultivó la mística profunda Y la oración Contemplativa Debido a su experiencia Docente Su prima Leonor Echevarría Le ofreció colaborar En la dirección Del recién inaugurado Colegio De la Inmaculada En Medellín El colegio ganó Mucho prestigio En la ciudad En él estudiaban Hijas de familias De ingresos altos Al morir su prima Leonor El 10 de junio De 1901 El colegio quedó Completamente En manos de Laura En noviembre De 1905 El escritor Alfonso Castro Comenzó a publicar Una novela Llamada Hija espiritual En la revista Lectura amena Cuya intriga Desacreditó Desacreditó Notablemente Al colegio De la Inmaculada Y a su directora Laura A tal punto Que llevaron A su cierre Definitivo Tras el cierre Del colegio Laura fue nombrada Maestra De la escuela De la ceja En donde estuvo Por un poco tiempo En el 1907 La población Le solicitó Fundar Un colegio En Marinilla Estando Estando allí Comprendió Que su misión Era evangelizar A las comunidades Indígenas De la región A la edad De 39 años Laura decidió Trasladarse A Daveida En compañía De seis catequistas Con la aprobación Del obispo De Santa Fe De Antioquía Monseñor Maximiliano Crespo Rivera Para trabajar Con los indígenas Enverá Catíos Desde entonces Dedicó El resto De su vida Al apostolado Y las misiones El 14 de mayo De 1914 Fundó La congregación De misioneras De María Inmaculada Y Santa Catalina De Siena Con un grupo De catequistas Que la acompañaban En las misiones A partir De entonces Se dedicó A establecer Con las hermanas Misioneras Centros Cercanos A las comunidades Indígenas Cuya casa principal Estaba En Daveida Estableció Las constituciones De la congregación Y en el 1917 Las presentó Ante el obispo Maximiliano Crespo Rivera En el 1919 Fundó Fundó En San José De Uré Una misión Para trabajar Con las personas De raza negra De la región Practicó La literatura Escribió Más de 30 libros En los cuales Narró Sus experiencias Místicas Con un estilo Comprensible Y atractivo Su autobiografía Se titula Historia De la misericordia De Dios En un alma En 1939 El presidente Eduardo Santos La condecoró Con la cruz De Boyacá Pasó Sus últimos Nueve años De vida En silla De ruedas Desde enero De 1949 Su salud Empezó A decaer Notariamente Día tras día Sus fuerzas Antes Inagotables Para el trabajo Intelectual Iban Disminuyendo Y gustaba Entonces De entretenerse En arreglar Hilos Y sedas Para los indios Aunque se fatigaba En la semana Santa De 1949 Le aparecieron En las piernas Unos Lamparones Rojos Que le causaban Acervo dolor A pesar De ello Asistió En cuanto Pudo A los divinos Oficios Y reunió Varias veces A la comunidad Para platicarles De cosas Del espíritu El domingo De pascua Que fue siempre Para ella Día de júbilo Lo pasó Llena De decaimiento Y de tristeza Falleció Falleció En Medellín El 21 de octubre De 1949 Al morir Su congregación Tenía 467 religiosas Y 93 novicias Ayudó A fundar 122 Casas En donde Se trataba Con 22 Tribus En 3 países Colombia Venezuela Y Ecuador La causa Para la beatificación De la madre Laura Fue introducida El 4 de julio De 1963 Por la arquidiócesis De Medellín El 11 de julio De 1968 La congregación Religiosa De misioneras Fundadas por ella Recibió la aprobación Pontificia Fue declarada Sierva de Dios En el 1973 Por el Papa Paulo VI Y posteriormente Declarada Venerable El 22 de enero De 1991 Por el Papa San Juan Pablo II El propio San Juan Pablo II La beatificó El 25 de abril Del 2004 En una ceremonia Religiosa Realizada En la Plaza De San Pedro En Roma En presencia De 30 mil fieles El Asobispo De Medellín Alberto Giraldo Jaramillo Erigió Por medio Del decreto 73 Del 2004 El santuario En donde reposan Las reliquias De la madre Laura Posteriormente El Congreso De Colombia Aprobó La ley 959 Del 27 De junio De 2005 Para la cual Se le rinde Homenaje A la beata Madre Laura Y reconocimiento A su obra Evangelizadora Su fiesta Se celebra El 21 De octubre El día 20 De diciembre Del año 2012 En la ciudad Del Vaticano El cardenal Ángelo Diamato Dio a conocer La autorización Del papa Benedicto XVI Para la canonización De la madre Laura Montoya Siendo la primera Persona De nacionalidad Colombiana Reconocida Como santa En la iglesia Católica Habiendo Se ha reconocido Ya Un milagro Obrado Por intercesión Suya Sobre la señora Herminia González Trujillo En el 1993 Por el cual Fue Declarada Beata Se reconoció Un segundo Milagro Siendo este Realizado En favor Del médico Antioqueño Carlos Eduardo Restrepo Quien De una manera Inexplicable Para la ciencia Fue Sanado De una enfermedad Terminal Santa María Laura de Jesús Montoya Upegui 1878 1949 Colombia Su fiesta 21 de octubre Santa Educadora Religiosa Catequista Fundadora Evangelizadora Y escritora Y escritora Mis vida De santos Latinoamericanos Producido Por el equipo De evangelizando Con María Voz Rafael Martínez Compartiendo La fe Con todos Ustedes Si te gusta No olvides Darle Like Además Recuerda Compartirlo Algo más Suscríbete Para que recibas Vida De santos Es muy Importante Que Dios Por medio De la santísima Virgen Les bendiga A todos Muchas Gracias Gracias